Para todas las mujeres de Latinoamérica Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando En palabras de mujer Corazón, no me estés confiado Llorar, corazón Corazón, llorar Llorar, corazón Corazón, llorar Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Bien comprendo tu sufrimiento Pero a ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella ya no te quiere a ti Y ella ya no te quiere a ti Y ella ya no te quiere a ti Corazón, corazón Corazón, llora Y ella ya no te quiere a ti 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 Llorar, corazón Corazón, llora Y ella no te quiere a ti Y ella no te quiere a ti Chico